Hoy la Fiscalía formalizó a un imputado por el delito de homicidio simple consumado y homicidio simple frustrado, además por el delito de puertas de encendida de fuego, por un hecho ocurrido el fin de semana en la ciudad de Valdivia, donde produjo una balacera entre grandes rivales asociadas al tráfico de drogas de la población mucamayo de esta ciudad. Y a propósito de aquello, una mujer de 23 años resultó fallecer con un impacto de bala mientras se encontraba en su domicilio, y un segundo sujeto también resultó lesionado con un impacto de bala a la altura del cuello, traslado a su residencia y con lesiones de carácter grave hasta este momento. El imputado fue formalizado como ya mencionado por el dicho delito, quedó en prisión preventiva por peligro para asegurar la sociedad y se dio un proceso de investigación de 100 días. Y además se autorizaron otras medidas periciales y dirigencia intrusiva. También se hace presente que también el tribunal dispuso la detención o decretó la detención respecto a los dos coautores del mismo hecho, eligencia que está entregada a la Policía de Investigaciones de Valdivia para su diligenciamiento y cumplimiento.